Reseña deportiva del fin de semana. Maravillosa jornada deportiva tuvimos ayer. Con gol de último minuto, Serbia arrebata el empate a Eslovenia en partido jugado en Munich. Cuando todo parecía que terminaría con marcador de 1-0 a favor del cuadro esloveno, apareció el jugador del Milan, Luka Jovic, y en la última jugada del encuentro, anota y rescata un punto. Inglaterra con un pobre juego, no acorde a la nómina de su conjunto, solo logra un empate a 1 con Dinamarca. Harry Kane puso adelante a los ingleses, pero un enorme gol desde fuera del área de Mortenheimland da la igualada para el país de las sirenas. España pasa por encima de Italia, y aunque la única anotación del partido se da por autogol de Calafiori, lo cierto es que la Azurrano generó oportunidades de gol y de no ser por la actuación del canserbero Giyo Donnarumma. El marcador hubiera podido ser escandaloso. Siguiendo con las Copas Continentales, Ucrania en partido espectacular da la vuelta y gana 2-1 a Eslovaquia. Polonia enfrenta a Austria y gana este último 3-1, mientras que Países Bajos y Francia empataron 0-0. Por la tarde, se inició la Copa América con el partido de inauguración entre Argentina y Canadá. Vimos el gran momento de la albiceleste comandada por Lionel Messi, que aunque en la primera mitad tuvo de frente un equipo que le jugó alto por tu. Lo cierto es que, en la segunda parte, los pupilos de Scaloni demostraron el gran poderío del campeón del mundo. Perú debuta contra Chile y mañana toca el turno de la selección mexicana en partido por de más importante contra Jamaica. Al parecer ya hay acuerdo entre William Skull y Saúl Canelo Álvarez. Luego que la Federación Internacional de Boxeo emitiera un comunicado exigiendo al campeón defender el cinturón que ostenta en este organismo. La promotora del peleador cubano, Agon Sport, anuncia que ya se tiene un arreglo con el equipo del mexicano. Aunque aún no se sabe a ciencia cierta si se trata de un combate entre ambos pugilistas o un trato en lo oscurito para indemnizar económicamente a Skull y que este no ejerza su legítima posición de enfrentar al Canelo. Nuevamente se iguala un récord en los Olmecas de Tabasco. Anoche de la mano de Dawel Lugo, que conectó dos cuadrangulares con casa llena, el cuadro cabezón obtiene la victoria 11 carreras a 4 contra los conspiradores de Querétaro. El domingo se dará la participación dentro de los clasificatorios de Budapest de la mexicana Suami Mostalac por pase a las Olimpiadas. Estaremos atentos al desenlace de este acontecimiento.